Lúbita me dice que se me secó el palito Pero es que no sabes que no tengo renecitos Lúbita me dice que se me secó el palito Pero es que no sabes que no tengo renecitos Palito de Guayacán, que florete donde quieras Cuando los flores se caen yo no se echen primavera Hay palito de Guayacán, que bonito Hay palito de Guayacán, que bonito De Guayacán, hay palos sabrosos De Guayacán, con muchos juguitos De Guayacán, pero que palitos De Guayacán, que palo bonito De Guayacán Palito 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 de Guayacán